¿Qué son todos esos golpes? Ay, mi amor. Hola. ¿Qué haces acá? Y vine porque te extraño. No, yo también. Bueno, igual no nos podemos pasar acá. ¿Por qué? Me distraí, sí, sí, porque nos pueden ver, no podemos ver. No nos va a ver nadie porque trabé la puerta ahí con una cosa para que no entre nadie. ¿En serio? Sí. Y si siempre viene todo el mundo y escucha. Estás muy linda. ¿Qué voy a hacer con vos? Eh, danme todos los besos que no me diste. Pues. Tú me mentiste, me dijiste que me amabas, era mentira.